¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les mando un saludo y ahorita les vamos a enseñar un soporte para motor para cuando vayan a arreglar su motoneta. Eso se fabricó aquí en el taller. Lo voy a empezar a armar y ahorita les explico más o menos como lo hice. Gracias. 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 Pues es muy fácil de armar. Les voy a mostrar como monto el motor ahí y ahorita regresamos. Como pueden ver ahí ya lo tenemos montado. Ahí ya lo podemos trabajar. A ver si le podemos hacer un acercarlo un poco. Para que lo puedan ver bien. Pues eso lo hice con cuadrado de una pulgada y media. Lo agarra del reciclaje. Aquí donde agarra pueden ver que es de un chasis de una motoneta. Aquí el refuerzo que lleva aquí es de ángulo. Ángulo y lleva sus tuercas soldadas para asamblarlo más rápido. Y ahí tiene un refuerzo de solero. Y ahí tiene un refuerzo de solero. Ya después lo vamos a modificar un poco con unas llantas. Para poder desplazarlo hacia otros lados. Para poder desplazarlo hacia otros lados. Si así se requiere. Bien. Esta placa de aquí la conseguí también en el fierro viejo. Y como ven se le hicieron unas ranuras. Para correrlo y acomodarlo para diferentes motores. Este tornillo de aquí. Lo puedes aflojar y girarlo. Para acomodar el motor. Como lo vas a trabajar. Ya más o menos. Se dan una idea si quieren fabricar uno como este. Y en los próximos videos les vamos a mostrar. Como se fabrican desde cero este tipo de. Soportes para motor de motoneta. También puedes poner un. Motor de una moto de trabajo. De una 200 o 150. Si te aguanta un poco de peso esto. Y así no lo vas reforzando. Ahora si que. A tu gusto. Pues este video va a ser un poco corto. No olviden suscribirse. Y darle manita arriba. Si te gusto el video. Si tienen alguna duda o algo. Déjenmelo saber en. La parte de comentarios. Se despide de ustedes. Amigos. Su humilde servidor. Hasta la próxima chavos. Ahí los dejo con un poco más de recorrido. Para que lo vean más a fondo. Voy a empezar. Estoy sostenido. Voy a empezar. Voy a levantar. Tiddérmelo. Tres. Tres. ya después les voy a hacer un video para que vean la herramienta que necesitan para reparar ustedes mismos su motoneta en realidad no necesitas tener un gran presupuesto pero si necesitamos algunas especiales pero eso se lo subirá en el próximo video Gracias por ver el video